Yo feliz y contento de poder hacer en esta ocasión la firma del convenio que ha sido aprobado por nuestro Consejo Municipal. Estamos iniciando en 1.007.000 bolivianos, que son los recursos que se van a utilizar para adquisición y dotación de material de computación, muebles de oficina, material de escritorio, combustibles para el funcionario del parque de automotor, mantenimiento y otros de acuerdo al presupuesto programado por la presente gestión. En esta ocasión quiero agradecer las gestiones que nuevamente han hecho nuestras autoridades para hacer llegar a nuestro municipio una cantidad más de vacunas. Nosotros tenemos la suerte de que con estas 6.640 dosis en total para el Chaco, superamos con creces las 40.000 vacunas para el Chaco. Esto es muy importante, un incentivo para ustedes, cada cual en sus comunidades van a poder retomar sus trabajos de producir las hortalizas. Cada semilla que hay en esas bolsitas, ustedes son expertos en convertirla en comida, en alimento. Y eso es lo que a mí me anima a seguir trabajando, coordinando y desarrollando todo lo que vamos a hacer de acá en adelante con ustedes. Ya vemos el fruto del trabajo de nuestro compañero Carlos Brú y nosotros vamos a siempre respaldar el trabajo de él, porque todo el tiempo que hemos estado nunca nos han tomado en cuenta. Durante 5 años hemos sido abandonadas, doy gracias a Dios que volvió él. Me siento muy agradecida. Gracias.